¡Espero un minuto! Un minuto de reflexión con Marta Fernández Sardina. Cristo ha resucitado, aleluya, aleluya. Verdaderamente ha resucitado como lo prometió, aleluya, aleluya. Así se han saludado los cristianos desde los primeros siglos, con gran alegría, con gran gozo. Cuando Cristo ha resucitado, vemos en las Sagradas Escrituras que corren un testigo hacia el otro diciendo, el Señor ha resucitado, lo he visto, se ha aparecido a Pedro. Cristo ha resucitado, lo has visto, lo has sentido, lo tienes en tu corazón, vives como discípulo de Cristo. Este es un tiempo de gozo, un tiempo de gloria. El domingo de gloria, el domingo de Pascua, la octava de Pascua, el tiempo de Pascua, que son 50 días de pura celebración. Que Cristo renazca en tu corazón y en tu vida, en tu familia, en tus actividades. Para que tú puedas decir, ha resucitado verdaderamente en mí. ¡Feliz Pascua de Resurrección! Para más información sobre Marta Fernández Sardina, visite su página de internet, martafernandessardina.com ¡Feliz Pascua de Resurrección! ¡Feliz Pascua de Resurrección! ¡Feliz Pascua de Resurrección! ¡Feliz Pascua de Resurrección!